Un dispositivo policial no deja de ser un grupo de agentes de autoridad coordinados por una misión propia. Cada dispositivo es diferente, cada dispositivo tiene unas diferentes necesidades que siempre se intentan cubrir con mayor seguridad. La Policía Nacional en exclusiva, las funciones nos vienen encomendadas en la Ley Orgánica 2.86 y básicamente en Cataluña solemos hacer las competencias que tenemos exclusivas, que son la expedición del DNI del pasaporte, el control de salida y entrada de ciudadanos españoles y extranjeros de España y luego todo lo que tiene relación con el tráfico de drogas, el tráfico organizado de sustancias de este paciente y todo lo que es la investigación que lleva relativa al blanqueo de capitales y todo esto. Y la cooperación internacional, que es competencia exclusiva del CNP. Ese momento en que todos los agentes están en sus posiciones y salta la palabra clave es cuando un dispositivo cobra sentido. El éxito o el fracaso en un dispositivo policial depende de todos. ¡Policía! De todos. ¡Policía! La unidad de extranjería suele hacer en actuaciones operativas aproximadamente unas 400 y luego en policía judicial solemos hacer aproximadamente unas 100 actuaciones al año. La unidad de extranjería comercial en Boston Por favor, de pie, de pie. Sí, nos encontramos en la ruta de 13 planes, era para ver si pueden venir a colaborar con personas extranjeras y desconocadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.